Al ser mayor Había una vez, una niñita pequeña Que estaba atrapada Esta es la historia de su gran escape Matilda, soy la maestra mía Creo que eres muy lista ¿Las matemáticas te gustan? Lo que adoro en serio es leer Como vacaciones de la mente ¿Y lo haces seguido? ¿Alejarte del mundo y los demás? ¡Dame eso! ¡Ve a la cama! ¡Ratón de biblioteca! Vas a conocer a Tronchatoro La directora de la escuela Pachúralos Esto no es una escuela Es una prisión Me gustan los problemáticos, Warwood Hacen un adorable sonido Cuando se quiembra ¡No! ¡Eso no está bien! ¿Acaso me dijiste? No ¿A mí? Matilda, necesitas ser muy cuidadosa Tronchatoro, es peligrosa Yo también Maestra Miel, tiene que ver una cosa Matilda, soy rebelde y canto Rimas en revolución Matilda, tu mente es extraordinaria Es el abrazo más grande del mundo Tiene que ver una cosa ¡Eres una heroína! ¡Yo! 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 ¡Suscríbete al canal!